El día de hoy se está haciendo todo el lanzamiento de la red de interconectividad del Corredor Oriental de Pasto. Creo que una de las principales ventajas que tenemos el día de hoy es que contamos con una red pública para interconectar todas las instituciones educativas que componen los diferentes corregimientos del Corredor Oriental. El Nariño Vivo Digital es financiado por el Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y Conciencias. Y tenemos convenios en este momento con la Gobernación de Nariño, la Alcaldía de Pasto y en esta parte en el Corredor Sur Oriental con la Fundación Social que ha sido un gran apoyo para que los telecentros en este momento estén abiertos al público. Fundación Social ha apoyado desde el inicio, desde la convocatoria, la elaboración del proyecto, ha ayudado a hacer las alianzas entre entidades públicas y privadas para presentar el proyecto y después ahorita estamos en la fase como de apoyar también la ejecución, la capacitación y todas las aplicaciones que va a tener Nariño Vivo Digital en Cabrera y en el Corredor Oriental y otros sitios de Nariño. Tenemos otra cosa muy importante y es que en cada una de estas instituciones educativas se va a contar con una red de internet pública con la cual las personas de la comunidad, los vecinos de la institución educativa o las personas que trabajan aquí en estas instituciones puedan sacar su portátil y puedan conectarse de manera gratuita a internet. Un proyecto Nariño Vivo Digital me ha servido para hacer tareas, trabajos en internet. Aprender internet, hacer trabajos y trabajar. Esta banda por ejemplo que estamos aquí viendo y oyendo es un proceso tan interesante de muchachos campesinos que son unos maestros músicos y no solo hacen arte sino que están enseñando a otros niños. Todas estas maravillas pues se pueden conocer, se pueden reforzar, mejorar a través de las nuevas tecnologías de la comunicación, de la información y ese es el sentido de estos proyectos. Los telecentros están localizados en las instituciones educativas de cada uno de los municipios y de los corregimientos del departamento de Nariño. Los tecnocentros son puntos que no están ubicados en las instituciones educativas que están localizados, por ejemplo, este de La Laguna, que lo tenemos ubicado en la unidad de desarrollo local. Otros están acompañados en algunos puntos como casas de la cultura, bibliotecas. La idea es que los tecnocentros van a generar un poco más de acceso a la comunidad. En los telecentros los tenemos dirigidos hacia la comunidad educativa pero también para la comunidad. Para nosotros es muy satisfactorio poder entregar o poder mostrar al gobierno nacional que los narinientes, los artusos sí podemos hacer proyectos. Este es un ejemplo, el primer ejemplo que nosotros estamos dando. El compromiso de ustedes, líderes comunitarias, ustedes señores rectores, que son las personas que convocan a la comunidad para que los proyectos salgan adelante. Una gran noticia es que a nivel nacional Nariño es uno de los mejores departamentos que está llevando el plan Vive Digital y como tal Nariño Vive Digital. Entonces el balance en general es excelente. O sea, no podemos quejarnos y esperamos seguirlos a ustedes invitando a las próximas inauguraciones porque de aquí en adelante van a ver ustedes muchos resultados y muchas cosas que vamos a beneficiar a la ciudadanía y vamos a cumplir con el objetivo del ministerio que es masificar el internet y sobre todo el uso y la apropiación de él.